Si antes de despedirnos contamos una última hora, estábamos todos pendientes de la entrevista de Takel Carlson a Vladimir Putin y ojo, a la última hora que está contando Newsweek, dice que la entrevista de Takel Carlson con el presidente ruso Vladimir Putin podría convertir al experto conservador en el blanco de los legisladores de la Unión Europea, es lo que estarían apuntando a Newsweek, miembros actuales y anteriores del Parlamento Europeo. Como saben, Carlson visitó Rusia esta semana y el martes, ayer mismo, reveló que pronto iba a publicar una entrevista con el líder ruso. Pues este trabajo podría poner al expresentador de Fox News en problemas con la Unión Europea, es lo que ha dicho Guy Berhoff-Tas, es primer ministro belga y actual miembro del Parlamento Europeo. El legislador ha pedido a la Unión Europea que explore la opción de imponer una prohibición de viajar a Carlson. Ha escrito a Carlson como un portavoz del expresidente Donald Trump y Putin, y agregó que Putin como criminal de guerra, dice este hombre, y la Unión Europea sanciona a todos los que le ayuden en ese esfuerzo. Parece lógico que el Servicio de Acción Exterior examine también su caso. Por el momento es lo que está apuntando Newsweek, una posible prohibición a Tackle Carlson, después de su entrevista con Vladimir Putin, que ni siquiera ha salido, que se espera que mañana se publique, y que ya está empezando a crear bastante miedo, bastante incertidumbre, y también movimientos en contra del propio Tackle Carlson. Seguimos pendientes, como ven, de la actualidad, de las últimas horas, también de traer todo el análisis. Hacemos una breve pausa, unos minutos, y enseguida comienza Conexión Vilar de la mano de Marta Vilar.